sé qué pasa gente que la tengo que decir yo ya va a ser el moratón sabes y me duele ahora que flipas de que va a haber su sitio ya como así sabes no puedo moverme de dónde tengo que estar sujetándome ni nada que me reviento de pie hija y si tramo una silla la de ojo azul estuvo pedida con uno de zonas de griego me gusta el moño que se llama para ver y a ti que te importa y como he hecho malo a mí por si pasa algo pero si te ha pasado hija no leo no 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 que te toca la carmen y ahora me siento pero qué te ha pasado nada quien me han hecho unas pruebas estimada en ser antonio en serio hija pero no le haces eso porque soy de salamanca que no te lo oye no te lo he dicho más a vale cariño en quién eres una tema silla 200 venga vale te parecen a ella te dicen son iguales hola vecina no puedo coger todo se estiman acá 200 personas dicen la de ueza y tiene cara de dolor es que estoy dolorida sinceramente de donde soy donde soy que lejos hijo no me veo ay padre hija y la de colorado rompe porque te ha parado la de colorado yo no por qué te ha pasado ya le he dicho jaja te ha preguntado que está mala quien te ha preguntado no te he dicho nada ya le he dicho que estoy mala a zara ya no te acuerdas de tus amigas del instituto jaja de tus amigos así me acuerdo quién es este el gabi que es el gabi hija del instituto el hermano del noni si sabe quién es yo estaba cuando él estaba como esta cariña amorcito bueno más o menos te como un café queda hecha sin más si eres iguales y jaja me reviento así no veo león la paga y padre pero siéntate es que no leo a ver la camiseta blanca me encanta jaja vete a cascarla hay que cerca padre hay que cerca que lejos me cago en tus tripas aleja lo dejo o sea otra cámara también no coja sus costumbres de que pipi de joder a ver joder no no puedo que hablas hijo no que dice que te llamas no grau yo que sé cómo te ha dicho no ahora no ahora no ahora pues yo no sé quién eres y por qué estás mala chica porque filial antes de llegar al hospital al iniciar una prueba y me han pinchado aquí pues tengo un agujero y por eso tengo un papá hola nayara quién eres ay sí hijo no ahora no tiene nada que ver de mí te sabes mi nombre y milagro no a Moisés un deber y por qué y por qué hola nayara es el directo mío ¿a quién? a ti ¿qué? hola nayara ¿para quién? hija a ti ¿pero quién? el Moisés el hermano de la que canta de la merced no sé quién es si sabes quién es es cerca a ver ah ja ¿y yo lo pongo? ah perdón hola nayara hola hija pues tenemos esta casa con la chisela que ya que ya sé quién es si te saluda no me ha hecho caso a mí a mí no me saluda ¿vale? a mí es que me diré esto que salude a ella y no a mí no le hagas caso aquí no contestan a mi chat pues si no te conozco hijo para no te traer a tu chat hola chicos ¿dónde es chicos? ¿eh? sin saber leer hola chicas saludad desde Cádiz saludad desde Madrid es que soy popular ay padre hablando en inglés yo hispanic saludad desde Madrid lares está metido habla si no te he hecho ¿saben cocinar? suele preparar un malucho ¿qué es eso? no te importa hola ¿de dónde son? de Madrid eres influencer ¿de qué? por lo que se ve sí en Instagram una rosa en Instagram también soy 510 ay no se puede alejar más que no vale hija ¿qué la tita? de qué par la haré ¿estás pedía? no deja que no me deja o no o sea pedía ¿quién eres? no me deja chacho no es una canalla ¿te dice? ¿y por qué? la hago aquí para compartir antes no un poquete ¿a verdad la ley? ¿quién eres? ah vale vale ya 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 hija que la que pensaba que había alguien metido espérate que quiero que me saís allí está vete pa' ahí porque solo quieres salir tú no hija si es verdad solamente quieres salir ella no hola hola Carmen ¿por qué no hablas? estás metida ¿cómo no sabes? porque le he visto ay me estás cociendo que flipa mal esto la del moño qué guapa gracias cariño gracias me ha dicho a mí que sois hermana sí de distinto padre no ya era no esto era anda mil cosas que no salen sí hija pues no me está saliendo ningún comentario ya era no te casas ¿y tú? contigo dice pobrena ya lo que tiene que aguantar valga mi hija menos por tanto una cosa sí es verdad tengo que aguantar mucho hasta la tengo que vestir yo no he pensado te escuece por las uñas largas ¿qué hablas hijo? no me escuece por las uñas largas valga mi ¿qué hice? vale conmigo ¿qué tanto cueste? ¿qué está diciendo? qué guapa por corazón que he llenado en el río este es el nombre de mi novio este hace mucho tiempo que me lo hice no me salen los comentarios que estás diciendo Carmen ahora dos años pero déjalo no no hagas caso no me ha salido no me ha salido si hago la Carmen de moderadora esto también hay paz aquí sí Carmen no he visto ah vale la había zavallante ¿cómo se llamaba? ¿quién? ¿yo? ¿mi novio dices? Juan ahí está mi mío es humor gente es mi padre ay y este que estás diciendo en inglés te maten no hablas en inglés te maten en un camión mi mío te maten el trailer es que el silencio de momento nadie ha salido es verdad es tu padre o novio mi padre la gente no sabe que es humor o qué te pillo en cochina ya eres la mejor ya eres la mejor ja ja gracias cariño ese moño me pide matrimonio no gracias ¿y si ella está en el chino se acaba de meter ahora ¿no? ¿y no te has contestado? no sé no no me mires hija agua noche pedíte hola hola prima no deja de ver que no hay que no hay que no hay nada interesante es que no hay nada interesante hermosas hay padre lo que faltaban a ver que dice esa suelo que mire lo que quiera hombre claro que sí gracias por defenderme jaja se mata es que es muy pesado y a ver hija mi sacoleguita también me pide matrimonio pero tú ya estás casado tú ya tienes matrimonio no me las tienes voy a las niñas pero porque no me respondes a mi pregunta ¿estás pedido o no? aquí no hay que pedir a la madre hay que pedir hola chiquillas hola 300 personas ¿qué pone este? son novias sí anda que la otra con el pijama de Garfil ¿y qué pasa? con el pijama de Garfil hija te siente mal te siente mal Garfil ¿quién dice eso? no lo digo yo sí cariño